Se estima que en nuestro país 28.2 millones de personas entre los 12 y 65 años en algún momento de su vida han tenido problemas con el consumo de bebidas alcohólicas y el día de hoy vamos a hablar con nuestros amigos de la fundación Volver a Vivir IAP para bueno darle seguimiento a este tema que la verdad es cada día más alarmante. Se encuentra conmigo Adriana Coyoli a quien le doy la más cordial bienvenida. Adriana, es un placer recibirte en este tu espacio. Gracias por recibirme, mucho gusto. Al contrario, cuéntame por favor un poquito de por qué es tan importante atender a tiempo un problema bueno con el alcoholismo y también en cuestión de fármacos dependientes. Bueno, ya que esta situación pues se pone en una situación muy vulnerable, lo que son las adicciones, vulnera muchas áreas de la persona, no solamente la atención pronta sino también una atención interdisciplinaria, es importante abarcar todas las áreas que se puedan. Claro, y como tú lo mencionas, bueno es importante aprender a identificar cuáles son los primeros síntomas, en qué momento nos damos nosotros cuenta que estamos teniendo problemas con el consumo de ciertas sustancias. Bueno, principalmente la persona ya empieza a tener afectación a nivel familiar, a nivel laboral o de la escuela, empieza a enfocarse más en lo que es el consumo del alcohol o el consumo de la sustancia, ya hay ausentismo en el trabajo, hay ausentismo en la escuela, hay problemas en casa, hay problemas pues que empiezan a dificultar que la persona tenga una vida funcional. Claro, y es importante bueno aprender a identificar estas señales desde un inicio, pero qué es lo que se realiza en la Fundación Volver a Vivir IAP para poder apoyar a todas aquellas personas que están buscando salir del mundo de las drogas. Bueno, principalmente en la Fundación, algo que nosotros entendemos que es muy importante es una atención interdisciplinaria, ¿qué es esto? Sabemos que las personas no solamente son afectadas en su vida por el problema de la propia adicción, sino en otras áreas como la médica o la física, la social, la familiar, entonces abarcamos los tratamientos interdisciplinarios o los modelos interdisciplinarios, es lo que facilitan, o sea, como abarcan todas estas áreas hay una mayor posibilidad de éxito. Claro, sabemos Adriana que la mayoría de las personas que tienen problemas con las adicciones no lo reconocen de manera inmediata y son los familiares los que toman cartas en el asunto para poder buscarle hasta cierto punto una solución a este problema, pero si no elegimos bien, pueden pasar situaciones desastrosas que incluso pueden marcar a la persona que está siendo internada u hospitalizada en cualquier tipo de centro de rehabilitación. ¿Qué es lo que ofrece Fundación Volver a Vivir? En este caso a todas las personas, entonces estamos viendo algunas imágenes de las instalaciones que son realmente hermosas, ¿qué más ofrecen dentro de la Fundación para todos aquellos que quieren de manera voluntaria iniciar con un tipo de tratamiento no solamente médico sino psicológico? Sí, claro, algo que ofrecemos en la Fundación es la atención psiquiátrica, la atención médica, la atención terapéutica, desde la parte de la terapia individual, la terapia grupal y la terapia familiar y también lo que es la terapia ocupacional, ya que pues si no abarcamos todas estas áreas, pues es más difícil que la persona desarrolle estas habilidades que ocupa al momento de reintegrarse socialmente. Claro, sabemos que una vez que la mayoría de los familiares toman la determinación o la decisión de hospitalizar o internar a la persona que está teniendo ese tipo de problemas, en muchos de los casos se olvidan definitivamente de ellos y creo que sí es importante recordarles y reconocer que para poder salir o superar cualquier tipo de adicción es importante la familia. Exacto, y es por eso que nosotros consideramos sumamente importante que la familia se integre al tratamiento, por eso la terapia familiar es una de las fundamentales. Hasta el momento de que la persona es internada en la fundación, nosotros le pedimos a la familia, incluso hacemos un contrato de ingreso, donde se tiene que integrar pues a todo el programa que también está pues planteado y planeado para que ellos sean atendidos. Adriana, veo en las imágenes que están apareciendo en este momento en el monitor que incluso hay invernaderos, donde me imagino que las personas que se encuentran ahí utilizan este tipo de terapias ocupacionales para poder salir adelante. ¿Cómo funcionan? Ok, bueno, esta parte de los invernaderos es solamente una parte, la cuestión es desarrollar habilidades en la persona, también no solamente ocuparlos mientras ellos están internados, no solamente entretenerlos, sino también desarrollen habilidades de agronomía. Ahorita también algo que se está haciendo es nosotros tenemos una asociación con otra institución de capacitación que les está dando otro tipo de oficios que también tanto en la institución que tenemos para mujeres como la que tenemos para hombres se les capacita con un oficio para que ellos al momento de que egresen tengan pues algunas habilidades que les permita también integrarse a la sociedad. ¿En cuánto tiempo las familias empiezan a notar resultados una vez que la persona que padece las adicciones entra en este tipo de tratamientos? Pues bueno, varía porque cada persona es diferente, entonces la respuesta que tiene una persona es diferente en cada uno. Hay personas que la respuesta la tienen a lo mejor a los dos meses, reaccionan y dicen tengo un problema y ya cuando empieza a haber visitas, es porque tienen una visita mensual con sus familiares para que también vayan poniendo en práctica todas las herramientas con su familia, su familia pueda evaluar sus avances, puedan notar que tanto pues la persona realmente ha aceptado su problema y ha podido ir desarrollando estas otras habilidades. ¿Cómo nos damos cuenta que bueno, nuestro familiar está en un lugar seguro donde claro están certificados para poder darle tratamiento que realmente necesita? ¿Cómo identificamos nosotros? Primeramente pues hay en la página de Senadí hay una lista donde ya está la certificación de las instituciones que califican pues con este estándar de competencias o esta estandarización en cuanto a la calidad del trabajo que se proporciona y aparte la transparencia, nosotros tenemos acá en la fundación pues a las familias les proporcionamos fotos de algunas actividades que se realizan, no solamente que los vean de un mes a otro en la visita, sino también en el transcurso de ese periodo de tiempo ven algunas de las actividades que realizan. Y nos consta que hacen una maravillosa labor, muchísimas gracias a todos los que colaboran con Fundación Volver a Vivir y AP. Los medios de comunicación estuvieron apareciendo en todo momento en pantalla. Adriana, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta información, pero vamos a una pausa y regresamos rapidísimo. Quédate con nosotros en Quiros Mitzaca.